Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo ven? Estamos en los retrodomingos y esta vez le toca el turno a Super Mario Land 2 6 Golden Coins Con esto ya dejamos de cerrar la saga Mario Land de Game Boy El primero que subí, aunque es el tercero, fue el Super Mario Land 3 Wario Land También subí, no entero, vale, solo un cacho, lo tenéis en el canal En la lista de reproducción que tenéis arriba a la derecha También subí el Super Mario Land 1 entero, vale, otro domingo, pero subí el juego entero Duraba media hora el video, algo así, poco más, no sé Y ahora estamos con el 2 Super Mario Land 2 6 Golden Coins es sin lugar a dudas el videojuego más infravalorado de toda la saga de Intrépido Fontanero Su jugabilidad, gráficos y desarrollo convirtieron a este cartucho de Game Boy Allá por el año 1992, en una joya para todos los amantes de las plataformas Sin embargo, la aparición de nuevos títulos para la consola Me ha necesitado de protagonista, de protagonismo, molvio Dese invocaron en una escasa promoción de esta segunda parte de Mario Por lo que los usuarios no especializaban realmente una minoría por entonces Pocos se enteraron de su aparición Es un juego de plataforma, pero a diferencia de Super Mario Land 1 Este contiene muchos guiños al género RPG Puesto que se desarrolla, perdón, narrativamente y no de manera lineal En la medida en la que el jugador avanza en los distintos mundos Que son 6 Y el desarrollo de la historia queda por completo Sujeto a las decisiones y acciones del jugador Pudiendo, si se es muy detallista Encontrar una gran cantidad de trucos y hasta mundos y niveles ocultos Además incorpora también la función de salvado automático Cada vez que nos pasamos cada uno de los 32 niveles Pudiendo apagar la consola y retomar la partida más adelante En cuanto al argumento, Super Mario se encuentra atrapado En un mundo custodiado bajo el terror impuesto por Wario Y tiene que vencerle para liberar las tierras de sus malignas acciones Este se encuentra cerrado en un enorme y oscuro castillo Al que no podremos acceder hasta que no tengamos las 6 monedas de oro Que iremos obteniendo poco a poco a medida que vayamos avanzando por los mundos Bueno, de oro o doradas, vale Se dice más doradas, pero bueno, da igual Es lo mismo No hay princesa, ni Bowser, ni Tatanga, ni nada A pesar de que este último aparezca estelarmente en homenaje a la primera versión del juego Tatanga es el jefe final del Superman Elan 1, vale Para los perdidos En cuanto a la jugabilidad, iremos sobre un mapeado en el que podremos acceder Como queramos, a los distintos mundos con sus siguientes niveles Con retos plataformeros muy interesantes Y muchos de ellos nunca antes vistos Como volar dentro de una burbuja Volar con las alas de la visera, etc Se pueden pasar de manera lineal Pero al salvar automáticamente después de pasarse cada uno Podemos ir cambiando entre distintos niveles de otros mundos Sin poder evitar seguir el orden que dentro de ellos existe para acceder a los niveles Además, si al finalizar cada nivel tocabas la campana Algo así como el banderín de Super Mario Bros. de la NES Entrabas en una zona bonus en la que podías obtener regalos Las monedas en función de las que tuvieras También servían para acceder a otros minijuegos En donde podías ganarlo o perderlo todo Los usuarios acostumbrados a títulos como Tetris, Aleway o Super Mario Land 1 Tampoco es que hubiera mucho más para entonces Descubrieron que Super Mario Land 2 Y lo que se suponía guardar la partida Además, automáticamente Y con la posibilidad de abrir 3 en un solo cartucho O sea, de que hubiera 3 partidas en un solo cartucho Era un lujo para esa época que vamos Que no lo creéis ni vosotros En cuanto a mapear hoy mundos Voza de una perfecta disposición intuitiva Distribución y gráficos realmente atrayentes No olvidemos que hablamos de uno de los primeros títulos de Game Boy Classic ¿Cuáles son estos mundos? Pues tenemos Three Zone O sea, zona de árbol Tree Es mejor que three, macho Madre mía Las pantallas se desarrollan en áreas como ramas de árbol Un hormiguero Otra que es un panal de abejas Nuestro enemigo final será un pájaro Space Zone La zona espacial Situada en el espacio Su enemigo es Tatanga El enemigo final de Super Mario Land 1 Pero es bastante más fácil Que en Super Mario Land 1 En esta zona Como estás en el espacio Vas vestido con un traje de astronauta Y pegas unos saltos de la leche Debido a la falta de gravedad Macro Zone O zona macro Como lo queráis decir Al entrar el juego nos hará Empequeñecer hasta alcanzar el tamaño de una hormiga Y entraremos en las distintas zonas de una casa Tenemos la cocina El jardín El trastero Su enemigo final es una rata Mario Zone O zona Mario Situada en un muñeco gigante de Mario Los niveles están ambientados con estética De juguetes e industrial ¿Vale? Los jefes finales son los trece pitos Cada uno en su casa de paja Madera y ladrillo respectivamente Pumpkin Zone O zona calabaza Basada en estética de Halloween Tiene dos niveles ocultos Su jefe final es Kamek Una bruja Y poco más La zona de la tortuga El nombre viene porque el jugador Entra en una zona Tras ser tragado Mario por una tortuga gigante La mayoría de sus niveles Se desarrollan Perdón En el fondo del mar Incluyendo en un submarino Y dentro de una ballena El jefe final es Bastante chungo Ya que su ataque Se basa en soltar pulpos Que te persiguen a la vez Que tienes que esquivarle a él Y dejarlo del medio de la pantalla Cada uno obtendremos Las golden coins ¿Vale? O sea Las monedas doradas Correspondientes de cada uno Que junto con las otras cinco O sea Cuando las Juntemos todas Nos permitirá abrir la puerta Al último nivel Que es el castillo de Wario Y por último El castillo de Wario Sin duda es El nivel más difícil Con mucha diferencia De los demás En el que tendremos Que enfrentarnos A múltiples y complicados desafíos El enemigo final Será Obviamente Wario Pero lo tendremos Que derrotar tres veces En las que cada vez Se dotará De poderes distintos Para intentar defenderse Este cartucho De este juego Supuso la primera aparición De Wario Como un personaje En el mundo de Mario Y su nombre Vendrá de giro De la M de Mario Su antagonista ¿Vale? Es fácil de saber ¿No? Que será una versión De Mario Pero mucho más gorda Desagradable Y siendo mala Al final obtuvo Tanta popularidad Que en Super Mario Land 3 Vendría con un título Alternativo Que es Wario Land Ya que Era este Su personaje protagonista ¿Vale? A partir de ahí Pues ya se Fueron sacando Los distintos Wario Land 2 3 El Los Warios De la DS Etcétera En cuanto a gráficos Muestra un Salto muy Muy grande Con respecto a Super Mario Land 1 Mostrando sprites Infinitamente más grandes Atractivos Y mejor definidos Y poco más Os voy a hablar De este juego Es una pasada Que yo Siendo sincero Nunca me he jugado entero Ayer me puse Haciendo pruebas A ver si me lo podía pasar Entero Para grabarlo entero Pero Es un poquito más largo Que Wario Land 1 Así que no O sea que Mario Land 1 Perdón Así que no Lo vais a ver entero Pero bueno Vais a ver Unos cuantos niveles Os lo recomiendo 100% Y os dejo con la parte De gameplay Necesito Una seta urgente ya Porque si no La vamos a liar Y de momento Muy bien Está claro que No se puede pasar En un En media hora Si fuera muy rápido Muy rápido Pues a lo mejor Sí Pero Es largo Es largo Tiene 22 niveles Como os he dicho En En el análisis Así que No es para pasárselo En Al menos Sin haberse lo jugado antes En plan en media hora Vale Pero bueno Vamos a intentarlo Ya que estoy Pues yo que sé No sé si por ahí Porque me va a dar A tope Bueno Obviamente Sí Bueno Obviamente no Si dais a 5 Enemigos Con La estrella Pues Os dan una vida Vale Vale Los niveles son facilitos Vale Ahora No puedo subir Bueno Pues nada En este no hay bonus No pasa nada Seguimos Vale Ya podemos ir al jefe Pero antes vamos a jugar El otro nivel Vale Que para eso está Vale Cuidado con ese Que seguro que si le doy en la cabeza Me pega Ahí estamos Nada Corre Vale Uff Vale Cuidado Yo no sé por qué nunca me he jugado Este juego entero Tío Siempre lo he jugado Y Me he quedado pues yo que sé A la mitad O cosas así No sé No me gusta tanto como los demás Y es muchísimo mejor que el Super Mario Land 1 ¿Sabes? Pero yo que sé No sé Bueno En el análisis he mentido Con esto no queda acabada la saga Mario Land Todavía quedaría el Mario 4 ¿Vale? Es así como un poquito raro Lo tengo yo en un cartucho de estos Que viene en varios juegos En King Boy ¿Vale? Así que lo subiré Yo que sé Dentro de un tiempo Este si queréis que lo suba entero Pues decírmelo Y lo grabo ¿Vale? Porque ya que lo hemos empezado Estoy subiendo todos los Mario Land ¡Hala tío! No jodas Pues lo subo El Mario Land 1 También debería subirlo entero Porque Mola Pero bueno De momento lo subí a los otros domingos Si lo tenéis ahí En la lista de reproducción ¿Vale? Así que Y el Mario Land 4 Lo tenéis entero en el canal Lo subí hace bastante tiempo Y el Mario Land 3 Lo subiré en plan serie también Porque Es al que más he jugado Más que nada Porque me lo compré Con mis ahorros Incluso creo Sí Para Game Boy Color Y bah Las horas que le eché Fueron pocas ¿Sabes? Pues siempre me toca eso Tío Yo tengo uno ¡Hala! Jefe Hombre Nos hemos pasado el primer nivel Y un mundo en 10 minutos Nada Ni para atrás Tendría que estar una hora O algo así Y no la voy a estar Esto lo pasa Por no esperarme Tío Obviamente No voy a estar una hora De vídeo ¿Vale? O sea que Yo creo que Nos vamos a pasar Este jefe Y lo vamos a ir dejando Porque si habéis visto un mundo Creo que con eso Ya está bien Dámelo Eh tío Pero Dámelo Ahí estamos Vale Muy bien Ahí A ver Como veis Tiene muchas Muchas novedades Con respecto al Mario Land 1 Como ya os he dicho En el No tío En el análisis Y se maneja bastante bien La verdad O sea que Es un juego bastante bueno Que la verdad es que Yo no sé por qué Vuelvo a decir Nunca me lo jugo entero Pero bueno A no ser que me lo pidáis Que lo grabe Voy a seguir sin jugármelo entero Yo creo No sé por qué Pero Ahí está Ahí Necesito Un power up Antes de enfrentarme al jefe Porque si no Me va a fundir Este nivel es jodido Tío Y más si vais como yo Que voy como un loco Pues no puedo Cuando tienes alto el culo A ver si no lo puedo Abrir Ahí Necesito una seta Un gente Cuidado Cuidado Bueno la campana esa Que hemos activado Siempre como checkpoint Vale Así que Empezamos desde aquí Empiezo a embalado Tío Es que Estoy gilipollas De verdad Oh De puta madre Porque esto nos da Lo de volar Y encima Cuando nos dan Nos dejan grande Así que perfecto No Hostia tío No jodas Me va a costar Me va a costar Ahí viene Vamos Espacio Porque si no No me lo voy a pasar Ahí Y nada Yo os lo recomiendo Como siempre Que lo probéis Al menos Como todos los Domingos Y ya sabéis Que si me queréis Decir algún juego Así que Que analice Pues me lo decís Y ya está Vale Me comentó Arians 619 El tema de las Game & Watch Lo tengo pendiente Vale Lo haré Lo que pasa es que Es eso Que son varias consolas portátiles Una serie de consolas portátiles Que he sacado Que son con Nintendo En su día Hasta la tira de años ya Y claro Para eso Ese sí me lo tengo que preparar bien Porque no es grabar un gameplay Vale Eso sería distinto Pero lo haré Así que Ya sabéis Si me queréis decir Me decís juegos Aquí está el jefe Muy bueno Venga baja Que te pegue Vaya Estar rápido Sabes que no me da tiempo Joder La ven Pues al tanto de tiempo Tío Creyendo que va a caer más rápido Ahí Coño Venga baja 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 Casi Me va a matar Por la tontería esta De Que he ido tan rápido Tío Venga ven aquí Joder Tío No hace falta Que vengáis a este mundo El primero Vale Podéis ir Como ya os he dicho En el En el análisis A cualquiera Vale Es Joder No le doy Es libre De ir a cualquiera Vale Yo ayer por ejemplo En las pruebas que hice Para ver si me lo podía pasar Entero En el vídeo Pues fui a otro distinto Vale No fui a este No tío No me ha dado Así que podéis ir Al que queráis Vamos a intentar llegar grande Porque si no Mal vamos Y nada Ya Mato al jefe Si es que puedo Y lo dejamos aquí Si queréis que lo suba Pues me lo decís Y lo iré grabando poco a poco Y lo subiré Pues cuando pueda Ya está Y se acabó Como ya os he dicho Varias veces Quiero que Todos los Mario Estén en mi canal Vale De momento tenemos El Mario 64 Ya a tope Que todavía Se sigue subiendo A día de hoy El Mario Land 1 Lo tenemos entero Y ya está Y el Super Mario Land 3 Wario Land Lo tenemos Un par de niveles Así que Os digo lo mismo Si queréis que lo suba Pues decírmelo Y ya está Vamos a matarle Venga ven aquí Así es fácil Es una tontería Tío Pero No le doy Voy a hacer esto Me voy a poner aquí Porque aquí Le voy a dar así o sí Porque como va para arriba ¿Lo habías pensado antes? No Que te quedara un toque Ahí estamos Ahí está la primera moneda dorada Y se va Al primer hueco Ahí está Parece que encima Justo he cogido La que viene siendo Para el primer mundo Así que mira Si queréis empezar en orden Pues podéis venir a este mundo Nada más chicos Ya sabéis Me podéis decir Si queréis que lo suba ¿Vale? Se me meto otra vez Y ya veré lo que hago ¿Vale? Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!